El congelamiento de precios apunta a todos los medicamentos con los que tiene convenio PAMI, tanto a los que están dentro de los 170 medicamentos gratuitos del BADEMECUM, de medicamentos sin cargo, digamos, como a todos aquellos medicamentos que tienen un subsidio, ya sea por razones sociales, tratamientos especiales, vías de excepción, le llamamos nosotros a aquellos que son muy caros o que quedan afuera por alguna razón, los oncológicos, por ejemplo, son vías de excepción, hay subsidios por razones sociales que le llamamos a aquellos medicamentos que no estando dentro del BADEMECUM básico o 100% gratuito, nuestro afiliado o afiliada dice que no lo puede pagar y entonces nosotros hacemos una excepción, presentamos un formulario y se lo contempla al 100%, es un subsidio, digamos, dentro de la estructura de PAMI. Tenemos algunos medicamentos que van al 40%, otros que van al 60% y otros que van al 80% de descuento, esos también están congelados de sus precios y después tenemos algunos medicamentos que aunque no tengan el total de esta cobertura, suponte que haya un afiliado nuestro que presenta un medicamento al 40% pero refiere que no puede pagar el 60% que le falta y entonces nosotros sí hacemos el esfuerzo, digo, del organismo de poder contemplarlo al 100%. Entonces, como todas las obras sociales, sí tenemos algunos medicamentos que nosotros no cubrimos, que no se encuentran dentro del BADEMECUM, ni siquiera de los 170 y de los otros, digamos, pero tenemos reemplazos y siempre intentamos que nuestros afiliados o afiliadas puedan encontrar esos reemplazos dentro del BADEMECUM de PAMI.